Fue increíble, la verdad, o sea, yo siento que es de los momentos así como que me generan así como más shock, así como que he vivido, porque no sé, tú no, como que no dimensionas Coldplay, como que lleva haciendo estadios alrededor del mundo desde antes de que yo naciera, y como que pues tener la oportunidad de cantar con ellos, que te tengan en cuenta, son grandes personas, que es algo como que a mí me gusta mucho. Me convertí más fan después de como que conocí a la persona y yo como que wow, me gusta, tiene una energía muy chévere.